buenas tardes gente aquí llegamos a clean and cleaners llegamos con doña gloria te vamos a limpiar estas ventanas buenas tardes doña gloria como está buenas tardes aquí le vamos a limpiar sus ventanas doñita ándale y aquí tenemos a pato como les dije que vamos a grabar aquí el pato como andas pato sabes o no si o no eso es todo cuántos vamos a limpiar hoy pato 6 o más que tenemos al pato en chinga si sabe el bueno más que de pendejo si sabes o no pato esto enseñó después de aquí vamos a limpiar esta estas ventanitas nos tocó hoy a lo mejor limpiamos también el sábado y la manita va a hablar con el dueño de lo que me va a hablar conmigo pero no me ha llamado para que andamos en chinga miren mientras yo grabo el pato limpiando eso es todo pato échale ganas pato porque está cabrón ensáñales como te enseñe diles como le haces eso pato eso estás cabrón no hay más nada pato no más que qué y qué más y más ganas y más ganas eso es todo pato quien te enseñó cuál es el día de la san mamón pato te enseñe cuando tiempo cuánto tiempo tienes haciendo esto hace un año y te gusta el trabajo de este y si manejamos en los gama choda cuando te toma para limpiar todas ventanas pato como dos segundos y ya dos segundos y ya por ventana o como un minuto menos de un minuto no eso es todo pato no te vas a terminar de volada eres cabrón pero dile al camarógrafo que no te haga pendejo y te ayuda ahora pues pato ahí le dejamos este videito ahí para que vean cómo se limpian las ventanas acá andamos echando ganas eso es todo pato enséñales enséñales no ya eres todo un profesional pato profesional window cleaner y cómo se llama la compañía no sé ya no sé llamarlo aquí güey para de llamar a pro window cleaning así es pato entonces ahí lo dejamos con este vídeo denle like suscríbanse y buenos comentarios si mal los comentarios son buenos no importa y denle like por favor suscríbanse en de eso vivo no sean cabrones pato y algo antes de que terminemos con el vídeo patillo a ver le puede nos vamos de rato gente ponemos otro videito y aquí después de esto vamos a la michoacana vamos a limpiar la michoacana ahí les grabo el vídeo cuando estamos ahí en la michoacana hoy nos van a regalar nieve pato 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 pato